He estado de pareja ¿Por qué el lápiz es un lápiz? Ah, porque... Ah, el mío está del lápiz Bueno, yo le paro un vez por la reacción Le hice el lápiz para poder borrar En cambio de ya... El verde con negro se presenta en una fuerza negativa ¡Epa! Fría, cruda y absorbente Que atrapa al sujeto Con una desesperación ¡Cuida el baño! Son dos minutos, yo también... La filona, así, coloreada Semeja un remolino Que la inteligencia, la sabiduría Juntas Con la profundidad de pensamientos Sentimientos y sensaciones que ellas conllevan Capturan la mente del sujeto Acá está la mente Y la envuelven, convirtiéndolo Ah, lo envuelven, convirtiéndolo En parte... ¡Uy Dios! ¡Uy Dios! ¡Es filosófico! ¡Es filosófico! ¡Uy Dios, pero lo unía! ¡Uy! Con esta guitarra, guitarra ¡Es excelente! Por otro lado La predominante presencia del amarillo Y mezclas con blanco y verde 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 Guardan cierta relación con la juventud Y la ignorancia Que es de alguna manera La causa de la alegría Y el deseo anhelante e insoportable ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Uh, bravo! El retón de manos Ahí termina Chao ¡Oh, Dios mío!